En el marco de esta fiesta nacional del maíz tenemos el honor y el agrado de recibir al ministro Sarkis que como siempre tenemos el apoyo del gobierno provincial y como María Eugenia siempre dice que hay que estar en el territorio hemos contado con la presencia de varios ministros y tenemos el agrado de que nos acompañe el ministro en esto tan importante para todos los chacabuquenses que es recuperar un poco la identidad a través de esta fiesta nacional del maíz que fue algo que durante mucho tiempo no se venía haciendo y que es parte de la identidad de cada uno de nosotros los chacabuquenses así que es un honor para nosotros contar con el apoyo de la provincia, del ministro que nos ha acompañado cuando hicimos la presentación en la Casa de Buenos Aires con mucha amabilidad, acompañado junto al ministro Lustondo también así que agradecerle por la presencia en el territorio sabemos que es un ministro que tiene mucha actividad con el tema de las inundaciones que en la provincia prácticamente el trabajo es incansable y no termina nunca y que se haya tomado el tiempo para acompañarnos en este momento tan importante se lo queremos agradecer profundamente y a la gobernadora también muy contento de obviamente tener la presencia del ministro y de poder estar hoy relanzando lo que es esta fiesta nacional del maíz donde hemos tratado de darle un poco de temática real del maíz que por ahí en las últimas fiestas no se venía dando y bueno, seguramente cuando hagamos la recorrida se van a poder encontrar algunas cosas que todavía, que hacía tiempo no se veían así que bueno, nada, muy contento y seguramente después estaremos recorriendo la fiesta y aprovechamos la visita del ministro, una tarea que habíamos hecho en la fiesta frustrada que tuvimos hace un tiempo atrás que habíamos tomado la decisión de suspenderla que fue el curso de aplicadores y seguramente hoy con la presencia del ministro vamos a estar entregando los carnés que ya han llegado así que bueno, el fruto de esos cursos hoy lo vamos a poder estar haciendo realidad acá con el ministro Gracias por ver el video